Buenas tardes, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, Nevey, La Casa del Libro, El Fenac y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentos y ahora en este mi canal donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeio, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Asimismo hago reseñas de grandes autores como Miguel de Cervantes con su Quijote, Los tres mosqueteros de Alejandro Durma y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia, la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero despacho José Donaire que además de ser abogado es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en La Casa del Soria en Barcelona. Después hago novelas espontáneas, esto es, según me van surgiendo, me van saliendo, las voy diciendo y tengo ya dos que podéis disfrutar en este mi canal como son la Torre de Piedra de la Costa y el Castillo de la Imaginación. Y ahora os voy a hablar de un tema como es la protección de Dios que creo que es un tema del cual hay que hablar porque para mí es uno de los temas más hermosos de la Biblia, la protección de Dios que está en el Salmo 91 y que realmente demuestra hasta qué punto nos ama Dios y sobre todo lo fiel que es a su palabra y lo fiel que es a su propio nombre. Cuando él de alguna manera ve que una persona cumple con sus normas y es cristiano y ama a su hijo Jesucristo, da una protección y nos da un amor extraordinario, ¿no? Nos envuelve en ese amor tierno, en ese amor cariñoso y nos protege de mucho mal porque el mundo está lleno de penalidades, está en un mundo lleno de peligros y si no gozamos de esa protección divina lo vamos a pasar muy mal ya no solamente por enfermedades y por accidentes, digamos, meteorológicos sino también por esos casos fortuitos en los que hay, a causa de la mucha maldad del hombre pues hay personas que de alguna manera o bien por omisión o por acción llegan a cometer verdaderas barbaridades, verdaderas injusticias y crímenes, asesinatos, violaciones, robos, bueno, toda una lista de cosas que son abominables a los ojos de Dios. Entonces, el hecho de que uno pues sea cristiano, le diga así a Dios y acepte a su hijo Jesucristo, nos convierte en la familia de Dios nos convierte en hijos de Dios y entonces ya volvemos a tener la amistad con Dios que habíamos roto o que habían roto nuestros primeros padres Adán y Eva cuando, bueno, pues en el jardín del Edén le dijeron no a Dios, le dijeron sí al diablo y por lo tanto perdieron esa amistad y perdieron esa gracia y perdieron esa protección a pesar de que Dios tiene una gran misericordia por el ser humano y le sigue muchas veces perdonando o nos sigue perdonando muchas cosas que si fuera un hombre no nos perdonaría, ¿no? porque son cosas terribles. Bueno, él con su misericordia y su amor muchas veces pues nos demuestra su justicia y su misericordia. Pero cuando se goza, que es a lo que iba el tema este, ¿no? De la protección de Dios, cuando se goza de esta protección del Señor que es especial que no la da ni una alarma, ni la dan los guardaespaldas, ni la dan los perros más poderosos ni lo dan dinero, ni lo dan nada. El que está a la sombra del Altísimo goza de una protección extraordinaria y que además se repite varias veces en la Biblia, ¿no? Dichoso el varón, pues que cumple los mandamientos del Señor y que es como un árbol frondoso que nunca va a naufragar que nunca va a perecer, que nunca va a perder la amistad con el Señor que es lo más importante y que incluso va más allá igual que un padre se preocupa por sus hijos, una madre por sus hijos Dios se preocupa mucho más allá porque se preocupa de nuestra, no solo de nuestra integridad física que también en muchas ocasiones lo hemos visto por ejemplo el caso de Daniel, ¿no? cuando es lanzado al foso de los leones como milagrosamente Dios envía a su ángel y lo protege del mal, ¿no? Pero también estamos hablando de algo que es muchísimo más importante que es la integridad espiritual al que cree en el Señor, al que cree en Jesucristo Dios le envía ángeles que van a proteger a sus cosiervos es decir, a sus hermanos porque los ángeles son cosiervos también como nosotros tienen o gozan, evidentemente tienen un poder mayor están solo un poco superiores a nosotros porque así lo dispuso el Señor y evidentemente necesitan de unos poderes nosotros no los tenemos pero también sirven a Dios también son criaturas del Señor y por lo tanto deben obedecer a Dios y deben adorarle pero cuando un cristiano o una cristiana pide al Señor inmediatamente Dios envía a un ángel para que le proteja en la tribulación invoqué al Señor y él me escuchó y esto es una cosa que los cristianos hemos experimentado muchas veces el hecho de que cuando estamos en un peligro ya sea físico ya sea espiritual le pedimos ayuda al Señor y el Señor nos ayuda nos protege porque ve la fe en nosotros y ve a Cristo en nosotros no es porque nosotros seamos mejores que otros no es porque nosotros no pequemos porque ahí está un poco la diferencia es decir el cristiano peca sí peca porque evidentemente no es perfecto ni es un ángel del cielo ahora si peca se arrepiente se vuelve hacia Dios le pide perdón en nombre de Cristo y eso hace que vuelva a estar otra vez limpio de los ojos de Dios esta es la diferencia con el que no cree en Dios con el que no tiene nada que ver con él y por lo tanto peca, peca, peca y llega un momento que aquello por desgracia y bueno un poco esto ya lo lo dije con lo de los perdidos estas personas ya están tan acostumbradas al pecado que ya no se dan cuenta que ya les da igual es aquello de la conciencia lasa les da absolutamente lo mismo entonces como un criminal que bueno no tiene empatía con los seres humanos no siente absolutamente nada se dice el psicópata y por lo tanto pues le da lo mismo el hacer el mal porque no siente nada por lo tanto ya ha perdido lo más grande que tiene un ser humano que es la compasión ¿no? es peor ya que un animal salvaje es decir ya no tiene esa compasión y esa misericordia hacia el prójimo entonces la protección de Dios hemos dicho que va hacia lo espiritual y va hacia lo físico y y también como le dijo Dios Abraham yo seré como un escudo para ti y es cierto hay una protección hay un muro de contención que impide que otras personas otros espíritus malos y tal vayan a hacernos daño porque entonces ahí están los ángeles del Señor cuando ve nosotros la fe cuando ve nosotros a Cristo y cuando ve a nosotros que nosotros obedecemos a Dios por eso hay que leer mucho la palabra del Señor orar a Dios predicar su palabra y también e intentar ganar almas para el Señor y tener mucha fe porque sin fe es imposible agarrar a Dios entonces la protección del Señor es una de las cosas más hermosas que que pueden haber y es digamos ese premio que da Dios a los suyos a sus elegidos y a sus predestinados y a los que han creído en su Hijo Jesucristo los protege es verdad esto también lo dije que muchas veces no les va a proteger físicamente pero sí espiritualmente como le pasó a Job y les pasó a los mártires en el Capitolio en el circo romano que parece ser bueno pues que a los ojos de los demás no los protegió físicamente de las fieras y de los males pero sin embargo estaban protegidos por Dios espiritualmente y ya estaban con él la parte física que es la carcasa el cuerpo quedó ahí muerto reventado devorado por las fieras pero el Espíritu ya estuvo en el cielo con el Señor y los mártires sabemos por el Apocalipsis de Juan este libro tan maravilloso y tan especial que son algo importante para el Señor y que están con Cristo y están con Dios ellos tienen algo un premio especial porque le dijeron sí a Dios dieron la vida por él y esto o por Cristo y evidentemente esto Dios lo tiene en cuenta los santos mártires ¿no? entonces pensemos que todo lo malo que puede venir en el mundo por eso decía Cristo no temáis a los que pueden arrebataros el cuerpo o la vida sino aquellos que pueden arrebataros el alma se refería a que más importante que el cuerpo es el alma es el espíritu en la vida tendremos muchos peligros está lleno de problemas cada día que nos levantamos tenemos un problema más por eso también dijo Cristo el pan nuestro de cada día preocuparos de los problemas de cada día no de los que van a venir venimos de las vacaciones fantástico hemos disfrutado nos hemos relajado somos felices tal y nos enfrentamos al mundo real aquello era como Alice en el país de las maravillas todo era bonito todo era feliz teníamos tiempo nos relajábamos estábamos con los amigos nos divertíamos pero eso es las vacaciones es el relax y es el ocio y no siempre podemos estar en vacaciones también hay que volver al mundo real el mundo del trabajo que sí que podemos encontrar un hueco un sábado un domingo de volver a ver a nuestros amigos y disfrutar y divertirnos el reencuentro que también es muy bonito cuando ya hace un tiempo que no hemos visto a alguien y volvemos a verle y que sentimos alegría esto es bonito pero no dejamos de estar otra vez en la realidad cuando se ha estado en plena naturaleza volver a las ciudades pues muchas ocasiones se nos hace duro se nos hace pesado es normal porque el hombre tiene que estar en la naturaleza Dios no lo hizo para encerrarse en ningún sitio pero bueno la vida se ha montado de esta forma y mientras estemos aquí pues tendremos que estar bajo techo guarecidos ¿no? y el que vive en el campo pues tiene una gran un gran privilegio a pesar de que también tiene otros peligros pero el que vive en la ciudad pues bueno no nos queda otra y tendremos que aceptarlo y tendremos que solventarlo de la manera que nosotros podamos por eso es importante tener la protección del Señor porque nos da una seguridad tremenda y muchas veces no nos damos cuenta de los peligros que tenemos alrededor y que esto ya lo he explicado Dios nos va a salvar con sus santos ángeles que van a obedecer a Dios porque esto no es verdad de invocar a los ángeles y que nos van a hacer caso todo esto es mentira hay que decirlo todo esto son cuentos los ángeles no obedecen a las personas sino a Dios y esto hay que decirlo porque hay mucha confusión y mucha mentira y mucho negocio en esto ni las oraciones de ángeles ni todo esto es un cuento hay que orar a Dios no a los ángeles ni a vírgenes ni a santos a Dios en el nombre de Jesús es lo único que Dios va a escuchar y escuchará aquel que le obedece cuidado con esto porque evidentemente esto ya lo había comentado cuando en una familia cuando en una casa hay un cristiano una cristiana si hay niños protegerá a los niños por ese cristiano o sea cristiana pero no los va a proteger por proteger es triste lo que estoy diciendo pero es verdad entonces nos va a proteger sí pero siempre y cuando estemos con el Señor y estar con el Señor no es bueno yo leo un momento y la Biblia punto o me voy a la iglesia no es diario es estar pensando en el Señor desde que me acuesto hasta que me levanto tengo el pensamiento en Dios y tengo fe en el Señor y a pesar de los peligros que haya sé que yo tan bonito que dice el Señor es mi pastor y nada me falta en verdes praderas apacienta mi rebaño Señor mi Dios y aunque camine en un valle de sombras y muerte no temeré porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me sosiegan hasta que vaya la morada del Señor y una sola cosa te pido Señor y es morar en la casa del Señor todos los días de mi vida esto lo dijo el rey David cuando estaba perseguido y cuando estaba inquietado por Saúl que quería matarle y no consiguió nunca matarle porque gozaba la protección de Dios pero la fe tan extraordinaria que desde niño puso en Dios igual le ocurrió a Daniel igual le ocurrió a Elías igual le ocurrió a Moisés igual le ocurrió a todos los que confiaron en Dios y seguimos confiando en el Señor entonces ya no hay profetas esto también lo he explicado y ya no hay leyes la ley mosaica no ahora está cristianismo Cristo Cristo ha venido ya a salvarnos hay que escucharle como dijo Dios escuchar a mi hijo y seguir a mi hijo porque eres el único camino para ir al Padre y entonces la protección divina es preciosa pero tiene unas condiciones no cualquiera y esto tenemos que decirlo porque hay una gran confusión con estas cosas entonces es algo inexplicable os he dicho muchas veces que el amor de un padre y una madre es un reflejo pálido de lo que es el amor de Dios el cariño de Dios la ternura de Dios es que va más allá del amor de los padres y las madres juntos es que no tiene nada que ver venid a mi cargados y afligidos que yo os consolaré como un niño en brazos de su madre dice el profeta Isaías así es Dios y Cristo lo dijo también que vinieramos a él cuando estábamos sobrecargados que él llevaría con nosotros la cruz no que él llevaría nuestras cargas sino que nos ayudaría a llevarlas porque cada uno tiene que llevar sus cargas entonces como estamos llenos de peligros ya sea físicos o espirituales necesitamos la protección de Dios es muy importante estar ahí pedirle cada día al Señor que nos proteja del mal en el nombre de Jesús porque estamos rodeados rodeados de enemigos rodeados de trampas rodeados de casos fortuitos que bueno por esa inconsciencia humana por la imperfección humana nos cae una teja de la cabeza viene un coche y se levanta y lleva una persona por delante cualquier cosa y estamos en un mundo plagado de peligro no estamos en el cielo ni estamos en un cuento y constantemente pues nos puede venir una desgracia por lo tanto pedir ayuda siempre al Señor cuando Dios ve esta fe y Dios ve esta confianza absoluta y ciega en él y obediencia a él es cuando actúa y entonces hace mover a sus ángeles él se levanta y ordena y los ángeles rápidamente bajan y nos ayudan y nos protegen de peligros constantes y continuos y esta es la protección de Dios es la protección que debemos invocar es una recompensa que Dios da a sus hijos y que es una pena que muchas veces el mundo no esté con Dios pero ya sabemos que el mundo nunca está con Dios al mundo no le gusta que le hablen de Dios no le gusta que le hablen de la Biblia no le gusta que le hablen de Cristo porque todo esto va en contra de sus normas y de su conducta esto ya lo ha hablado lo que ama el mundo que es lo que ama el mundo ya lo hemos dicho todo lo contrario a lo que ama Dios todo aquello que ama el mundo es contrario a lo que ama Dios por lo tanto el cristiano tiene que elegir el bien o el mal no hay medias tintas ni hay neutralidad que valga el que no está con Cristo está contra Cristo lo dijo él entonces la gente no se da cuenta del peligro que se que se avecina o está con Cristo o está contra Cristo no hay otra y explicado hasta la saciedad que no me refiero a aquellas personas que nunca oyeron hablar de Cristo y que Dios los va a juzgar de otra manera pero según la conciencia no me vale saben lo que está bien lo que está mal lo sabe cualquiera pero que evidentemente es más cómodo el mundo tengo ganas de esto tengo ganas de lo otro quien me lo impide porque además Dios no se mete en nuestra lección porque entonces no valdría por lo tanto yo soy responsable de lo que hago pero si quiero la protección del Señor tengo que ser obediente esto es como un padre que protege a sus hijos o una madre la madre siempre va a proteger a sus hijos y el padre igual aunque sean mayores es igual es el amor que les tiene pero la responsabilidad paterna o materna termina cuando ese niño o esa niña se convierten ya en adultos ya son mayores de edad y por lo tanto ya no tienen responsabilidad ninguna ante Dios si los han educado conforme a Dios ¿entiende? entonces ya ellos van libres y lo que hagan en ese momento Dios ya no le va a culpar ni al padre ni a la madre esto es cuando cuando los profetas les decía si tú no adviertes al pueblo yo voy a pedirte a ti responsabilidad le decía al profeta pues esto es igual tenemos nosotros como cristianos una responsabilidad respecto de las personas porque para eso somos cristianos lo he dicho muchas veces no para disfrutar y para nosotros solos el mensaje de Cristo es para todo el mundo las buenas nuevas del reino ya podemos ser liberados de la esclavitud de la carne la esclavitud del pecado y del diablo y ahora Cristo rompe nuestras cadenas volvemos a la amistad con Dios pero esto implica que tengamos que seguir una conducta honorable y una conducta cristiana no hacer lo que a mí me dé la gana porque la fe tílea lo he hecho muchas veces es como el ateísmo lo mismo no hacer nada entonces ya que Dios nos da una protección seamos consecuentes con esto que nos da con este regalo que nos da porque Dios constantemente nos está regalando cosas mejores que las que da el mundo impagables y además Dios no es deudor de nadie cuando una persona que es cristiana hace una cosa a favor del Señor rápidamente Dios lo dobla lo triplica hay que tenerlo en cuenta esto y esto es verdad y esto es muy bonito es muy hermoso esto entonces cuando tú vas por el camino de la vida vas andando y sabes que Dios te está protegiendo no tienes miedo ya de nada y cuando algo te inquieta por ejemplo vuelves de unas vacaciones estás en un coche y ves una tormenta horrorosa que puede el coche perder la dirección patinar el otro darte un golpe matarte y tal pero dices Señor pido tu ayuda y ahí es cuando Dios va a moverse y te va a dar una tranquilidad que el mundo no te la puede dar he visto muchas personas por desgracia que se llaman cristianos y no tienen esa esa fe fuerte en el Señor entonces es una pena porque en ciertos momentos de peligro yo no digo que Dios nos exponga nos exponga al peligro esto no lo hace Dios porque evidentemente esto sería diabólico Dios está alejado de toda tentación y toda maldad pero sí que es verdad que muchas veces en su sabiduría y para nuestro bien ocurren ciertas cosas y ahí es cuando se va a probar no que Dios nos va a probar sino que se va a probar si el cristiano es realmente cristiano o es un cristiano de boquilla le preguntas a la gente ¿usted cree en Dios? sí ¿en qué Dios? está la pregunta ¿en qué Dios? porque hay muchos yo creo en Jehová se va a un Dios de los ejércitos y en su hijo Jesucristo esta es la respuesta correcta no yo creo en Buda en no sé qué eso no existe eso no existe y eso no es verdad y eso no sirve para nada desde el punto de vista de Jehová Sebao y de Cristo es el único camino y además es el único que puedo decir yo soy el camino la verdad y la vida y el que cree en mí vivirá para siempre y aunque esté muerto vivirá entonces hablo de la protección de Dios porque es un salvavidas es un escudo fortísimo y como dijo el mismo Satanás cuando estaban hablando de Job le dijo Satanás a Dios como te va a maldecir y como no se va a portar bien si tiene ahí una protección tremenda tuya y fue cuando le contestó Dios bueno pues haz lo que quieras menos quitarle la vida porque siempre Dios está al tanto de todo y muchas veces permite las cosas aunque no las apruebe estas son cosas que si no se le pide ayuda al Señor y no se le pide iluminación es difícil de entender por nuestra mentalidad humana imperfecta ¿no? y limitada muchas personas dirían pues que cruel que fue Dios ¿no? ¿cómo pudo hacer esto con un siervo con un hombre que era perfecto o casi perfecto todo lo perfecto que puede ser un hombre entendiéndolo ¿no? y que era justo ante los ojos de Dios no es que no pecaba es que siempre estaba pensando en el Señor intentando cumplir sus normas ¿cómo es que Dios permitió esto? ¿qué cruel? pues no no fue cruel al contrario fue justo y misericordioso porque vemos después la recompensa que tuvo Job y vemos que es un ejemplo para nosotros el santo Job santo siempre separado del mal como los cristianos somos los pequeños ungidos luego Dios no fue injusto ni fue cruel ni fue el cruel fue Satanás que Satanás pervierte todo lo que Dios dice es aquel que siempre quiere hacer el mal e intenta ¿cómo se llama aquello? torcer el bien para hacer el mal entonces vemos el juego diabólico y maligno que hizo el diablo para intentar que además Dios lo sabía lo que iba a ocurrir pero nosotros evidentemente no nosotros estamos mirando y los ángeles igual a ver lo que iba a hacer Job y entonces ahí vemos que Satanás no tenía ninguna sabiduría al lado de Dios porque si hubiera sabido hubiera tenido un poco de inteligencia se hubiera dado cuenta que Job no iba a fallar por la fe pero esto es algo que evidentemente él no podía captar porque su soberbia lo cegó completamente esto es algo que con la iluminación que Dios nos da pidiéndole humildemente señor ilumíname el cerebro para poder entender lo que tú me explicas es cuando se puede entender Job fue en ese sentido usado por Dios y el diablo usado por Dios para decirnos algo y recompensado por Dios porque Dios no permitió algo que Job no podía soportar estaba protegido por Dios esto es perfecto la sabiduría de Dios no nos da más de lo que podemos aguantar por eso decía Cristo pedir a Dios que no os de más que no os de más de lo que podéis vosotros soportar Dios no nos va a dar más de lo que podemos aguantar esto lo vemos con enfermedades lo vemos con todo por eso cuando hay personas que piden suicidarse o que yo no puedo aguantar más ahí no hay fe a pesar de lo que estoy diciendo ahí no hay fe porque si realmente uno cree en Dios se abandona a él y dice haz de mí lo que quieras padre esto es un nada un paseo y yo sé que voy a estar contigo vemos a Esteban un chico joven que lo apedrean por hablar la palabra de Dios la palabra de Cristo y a pesar de que lo apedrean perdónales porque no saben lo que hacen y ya vio a Dios ya no le importó la muerte como el Filantipas y Job pues si esos eran de carne y hueso como nosotros pero tenían una fe los mártires del coliseo que he hablado antes tenía una fe tan enorme que las cosas del mundo no las veían el peligro porque como dijo Cristo temer a los que pueden arrebatarse el alma es decir al diablo no temer el cuerpo nos pueden matar una vez no dos veces lo máximo que nos pueden hacer es matarnos no hay más más allá de eso ya no y siempre que lo permita Dios porque si no lo permite Dios no lo podrán hacer como le pasó a Juan el del Apocalipsis el apóstol de Jesús Juan ya lo he explicado en el Apocalipsis que el emperador domiciano desde que era lo mandó que lo frieran que lo quemaran y no lo consiguió quedó ileso y tal fue el susto que se pegó que dijo no quiero saber nada largarlo que este debe estar protegido por los dioses largarlo a Pazmos exiliarlo allí y que allí muera ya no puedo tocarlo porque este tiene que estar protegido por Dios por los dioses como lo hagan ellos porque no es posible que se quede ileso esto es un poco como Dios tenía un plan para Juan no pudo morir en ese momento murió después pero no en ese momento cuando quiso al emperador por eso estemos tranquilos que no nos va a pasar absolutamente nada que Dios no permita por lo tanto quitémonos ese miedo a muerte tendremos ese miedo a quien nos puede hacer daño quitémonos ese miedo a quien puede ir detrás de nosotros hacernos una barbaridad y en ese momento Señor ayúdame claro que tenemos miedo somos seres humanos ser humano es impaciente es cobarde por naturaleza y por eso hay que pedirle ayuda a Dios como no nos va a dar miedo una tormenta que puede matarnos como no nos va a dar miedo tal por ser cristianos vamos a tener miedo somos seres humanos cuidado eh no quiero dar aquí una falsa impresión una cosa es el valiente y otra es el osado el osado es el que se enfrenta al peligro sin ninguna sin ninguna defensa ala como el loco pero el valiente es aquel que estando en el peligro que a lo mejor no se ha buscado él se defiende ¿no? y con gallardía y con valor pues es el valiente ¿no? que es muy distinto al osado pues el cristiano tiene que ser valiente no osado no buscar el peligro porque entonces ya está tentando a Dios y no tentarás a tu señor a tu señor tu Dios como le dijo Cristo al diablo ¿no? tírate aquí porque los ángeles no tentarás al señor tu Dios no porque somos cristianos vamos a hacer barbaridades tirarnos por la ventana porque Dios nos va a salvar ¡no! no no tenemos alas no somos ángeles y por lo tanto lo más seguro es que nos matemos ahora en un momento de peligro que nosotros no hemos buscado ahí sí que podemos pedir la protección de Dios en la tribulación invoqué al señor y él me escuchó porque escucha al que cumple su palabra esto es lo que iba a decir antes Dios escucha al que cumple no al que incumple porque al que incumple no le escucha a Dios si una persona por ejemplo está a mal con un amigo con un vecino con un desconocido o un hombre que un esposo que está mal con su esposo la maltrata Dios no va a escuchar sus oraciones por mucho que le invoque porque primero se tiene que poner a bien con ella y de alguna manera tratarla bien o como el que no perdona a una persona pues esto es igual si yo tengo odio contra alguien o rabia contra alguien Dios no escucha mis oraciones ahora si yo digo señor no sé qué problema tengo yo con esta persona quiero que me quites esta manía o esta locura lo que sea Dios la quita Dios nos ayuda en cuanto ve que nosotros intentamos esforzarnos por el amor de Cristo intentamos con todas nuestras fuerzas luchar contra esta tendencia maligna que tenemos porque yo lo he dicho muchas veces somos malos ese humano no es bueno he puesto muchas veces el ejemplo de los niños los niños no son buenos los niños son inocentes los que no tienen uso de razón no saben lo que hacen por lo tanto no son responsables de sus datos ahora en el momento que ese niño o esa niña ya sabe lo que está haciendo ya antes Dios es responsable pues hay niños en el infierno y evidentemente esto hay algo que bueno a mucha gente le choca pero como va a ser un niño en el infierno pues sí pues sí entonces pues tenemos que estar no solamente con la fe no solamente aceptar a Cristo sino también obedecerle y no solamente respecto a él sino con respecto a los demás al prójimo porque los mandamientos de Dios son unos para con Dios y otros para con el prójimo amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo estos son los dos mandamientos que unen a todos los demás a los diez mandamientos primero adorar al Señor cumplir con Dios amar a Dios y adorarle y obedecerle y después al prójimo como a ti mismo porque somos iguales iguales evidentemente el mundo hace diferencias y hace distinciones pero Dios no Dios no tiene mimados ni tiene consentidos a pesar de que él puede elegir a unas personas y las ponen un sitio y las ponen a otro porque es Dios y hace lo que quiere pero no porque él considere más o menos a los demás todos somos iguales la prueba está en Jonás cuando Jonás se va a Nínive a la capital de Asiria para decirles el mensaje de maldición que le había lanzado Dios a esos habitantes que eran malos y fieros y perversos y que lo hacían más que el mal y los advierte que si en unos días no se convierten destruirá la ciudad pero se convirtieron y por lo tanto no hizo esto y Jonás rabió hijo y madre a ver si van a venir estos nos van a destruir y Dios le reconviene muy cariñosamente le dice Jonás Jonás has compadecido de la planta de la calabaza que crece cuando tiene mucho calor y no te compadeces de esas personas que yo las quiero igual a ellos y a las bestias que hay allí ahí no hay la distinción puede elegir a Jonás para ser su profeta o puede elegir a este o puede elegir al otro pero no quiere decirse que este valga más que el otro esto es una cosa que tenemos que meternos en la cabeza y a pesar de que evidentemente nos quiere a todos por igual no quiere decirse que no nos quiere individualmente entonces como una madre que tiene varios hijos y a todos los quiere igual pero también individualmente por lo tanto tenemos que tener esta tranquilidad de que tenemos la protección de Dios siempre y cuando como he dicho obedezcamos a Dios y aceptemos a su hijo Jesucristo ya somos parte de la familia de Dios ya somos hijos de Dios y por lo tanto pues gozamos de unas de unos privilegios que los demás no tienen porque no han querido aceptar a Dios como el tener esta esperanza de la vida eterna que nos va a dar Cristo la esperanza de que todo no se va a acabar aquí de que aunque nuestro cuerpo se pudra envejezcamos y tal vamos a tener un cuerpo glorioso muy bonito vamos a seguir siendo las mismas personas que somos ahora porque la personalidad no se quita y vamos a ser felices con el Señor en el reino milenial en el cielo o en la tierra donde Dios nos destine esto no es competencia de nosotros ¿no? pero que tenemos que tener en cuenta estas cosas y tener esa seguridad esa alegría que tenemos este privilegio que los paganos no tienen y el que no cree menos porque ya ha rechazado completamente a Dios y hemos visto hemos hablado de los malos hemos hablado de los perdidos hemos hablado de bueno de lo que ama el mundo de la maledicencia he hablado ya de muchos temas pero una vez vuelto al trabajo vuelta a la actividad tenemos que seguir hablando de las cosas de Dios de las cosas de Cristo porque es una cosa que es interesante que además necesitamos todos la palabra del Señor y que bueno es importante ¿no? y esto es un poquito lo que quería decir respecto de la protección de Dios gracias por haberme escuchado